¡Oyelo, oyelo pajarito! Yo tengo allá en mi cabaña un bonito platanal Yo tengo allá en mi cabaña un bonito platanal Es donde mi pajarito llega orgulloso a cantar Es donde mi pajarito llega orgulloso a cantar Y mi novia también tiene un hermoso papayal Y mi novia también tiene un hermoso papayal Y mi pajarito siempre de madrugada despertar Y mi pajarito siempre de madrugada despertar ¡Pajarito mañanero! ¡A volar! ¡A volar! Mi novia sí que le gusta el pájaro que madruga Mi novia sí que le gusta el pájaro que madruga Porque ella sueña con él comiendo piña madura Porque ella sueña con él comiendo piña madura El día que nos casemos cumpliremos nuestro anhelo Te llevará a la cabaña el pájaro mañanero Te llevará a la cabaña el pájaro mañanero Ya te compré la aula ¡Pajarito mañanero! ¡Hey! 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 ¡A gozar! ¡Con los alegres del Fabio! ¡Uhú! Ya con esta se despide el pájaro mañanero Ya con esta se despide el pájaro mañanero Nos vemos en la cabaña antes que salga el lucero Nos vemos en la cabaña antes que salga el lucero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Te quiero mi vida, en tus manos te entrego mi amor, como prueba de mi gran cariño Ay te entrego mi fiel corazón, como prueba de mi gran cariño Ay te entrego mi fiel corazón Esperanza le llama mi novia, esperanza consuela mi vida Aunque al otro se brinde cariño, a mi lado estás comprometida Aunque al otro se brinde cariño, a mi lado estás comprometida Si tú supieras en el momento en que yo te vi, te conocí Lleve en tus ojos dos esmeraldas llenas de amor y de venesí Si tú supieras en el momento en que yo te vi, te conocí Lleve en tus ojos dos esmeraldas llenas de amor y de venesí Lleve a tu cabellera, que cae como un rosal En tu lindo cuerpecito, que yo quiero acariciar Lleve a tu cabellera, que cae como un rosal En tu lindo cuerpecito, que yo quiero acariciar Si tú me dieras más cariñito, sería el arrullo para los dos Serán oladas que van y vienen, entre mis sueños soy yo tu voz Si tú me dieras más cariñito, sería el arrullo para los dos Serán oladas que van y vienen, entre mis sueños soy yo tu voz Lleve a tu cabellera, que cae como un rosal En tu lindo cuerpecito, que yo quiero acariciar Lleve a tu cabellera, que cae como un rosal En tu lindo cuerpecito, que yo quiero acariciar Lleve a tu cabellera, que cae como un rosal Lleve a tu cabellera, que cae como un rosal En tu lindo cuerpecito, que yo quiero acariciar Lleve a tu cabellera, que cae como un rosal En tu lindo cuerpecito, que yo quiero acariciar Yo sé que a mí me quieren todas las del guabio Yo sé que a mí me quieren todas las del guabio Con sus miraditas matan el guayabo Con sus miraditas matan el guayabo Ahí, ahí, con sus miraditas Ahí, ahí, matan el guayabo Así se gozan En la región de Juanfio Arriba Puente Reyes Ando por la playa De ese hermoso río Ando por la playa De ese hermoso río Mirando las palmas Se me senten frío Mirando las palmas Se me senten frío Ay, ay, mirando las palmas Ay, ay, se me senten frío Arriba Juli Ey, 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 ey Y la región de Juanfio Yo quiero darle un beso en tu linda boca Yo quiero darle un beso en tu linda boca Mi niña querida Que tanto provoca Mi niña querida Que tanto provoca Ay, ay, mi niña querida Ay, ay, que tanto provoca Y la región de Juanfio Yo quiero darle un beso en tu linda nine Yo quiero darle un beso en tu linda song ¡Qué bonita la tierra del Guavio, donde todas me vieron nacer! ¡Qué bonita la tierra del Guavio, donde todas me vieron nacer! Cuando canto esta parranda, para el Guavio es un placer Si me voy por San Benito o también por Caraval Donde las muchachas gozan este bonito cantar Si me voy por San Benito o también por Caraval Donde las muchachas gozan este bonito cantar ¡Qué bonitas montañas que tiene esta rica provincia del Guavio! ¡Qué bonitas montañas que tiene esta rica provincia del Guavio! Donde las mujeres viven como las flores de mayo Puente Licio, Puente Reyes y también el Puente Olguín Donde las mujeres forman los pueblos como un jardín Puente Licio, Puente Reyes y también el Puente Olguín Donde las mujeres forman los pueblos como un jardín ¡Qué bonitas montañas que tenemos aquí en la ribera! ¡Qué bonitas montañas que tenemos aquí en la ribera! Cuando voy con mi morena A pasar la noche buena Cuando voy con mi morena A pasar la noche buena Si me voy por Ubala o también por Santa Rosa A bailar con esas chicas esta barranda sabrosa Si me voy por Ubala o también por Santa Rosa A bailar con esas chicas esta barranda sabrosa Para todas las cármenes Vaya anda por la sabana Yo encontré mi noviecita Ella es una bella chica y te llama Carmencita Yo te pido Carmencita no te alejes de mi lado Pa' bailar este merengue al estilo enamorado Tan linda que es tu boquita Es bella como una flor Con un beso que me diste me ha robado el corazón Tan linda que es tu boquita Es bella como una flor Con un beso que me diste me ha robado el corazón Óyelo, óyelo Carmen Qué bonito es el amor cuando está correspondido No te alejes Carmencita yo quiero ser tu marido No te alejes Carmencita yo quiero ser tu marido No te alejes de mi noviecita Es bella como una flor Con un beso que me diste me ha robado el corazón Oye, óyelo Carmencita yo quiero ser tu marido Ya con esta me despido Ya con esta me despido me regreso a la sabana Con mi bella Carmencita lo mucho que yo soñaba Tan linda que es tu boquita Es bella como una flor Con un beso que me diste me ha robado el corazón Tan linda que es tu boquita Es bella como una flor Con un beso que me diste me ha robado el corazón Hoy en la región del Guabio No hay tierra más valiente Como la región del Guabio Donde las mujeres corren Con escopetas al diablo El diablo quería llevarse A la noviacita mía Pero este fue tan cobarde Que a las balas le temía Vive el 8 de diciembre Que viva la navidad Si va a la región del Guabio Alegre la pasará Vive el 8 de diciembre Que viva la navidad Si va a la región del Guabio Alegre la pasará Así se goza Familia Peña En Palenca y Gachetá ¡Hey! 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 Colombianos y extranjeros Felicitan la región Por la esmeralda más grande que le entrego a la nación Que vaya a Gachalá, trae una piedra preciosa Y si pasa por Junín, trae una mujer hermosa Que linda mi noviecita, me espera pa' Navidad Pa' después del año nuevo, venirnos a la ciudad Que linda mi noviecita, me espera pa' Navidad Pa' después del año nuevo, venirnos a la ciudad No se esperan a las ferias que se celebran allá El 6 de enero en Junín y en febrero en Gachetá Vive el 8 de diciembre, que viva la Navidad Se va a la región del Guayo, alegre la pasada Vive el 8 de diciembre, que viva la Navidad Se va a la región del Guayo, alegre la pasada Esta fiesta está muy buena, vamos todos a bailar A la que con tu pareja la vamos a disfrutar Ya vi una negra muy buena, con ella quiero gozar Como yo bailo apretado, la lengua me hace sudar No se que quiere esta negra, cuando la saco a bailar Me agarra de la cintura, y no me quiere soltar No se que quiere esta negra, cuando la saco a bailar Me agarra de la cintura, y no me quiere soltar Así se goza ¡Claro! ¡Hey! 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 Oye negra, ¿qué te pasa? Que no me quieres soltar No mijito, no te suelto Al club te voy a invitar Yo nunca me imaginé Que tú me fueras a amar En la arena de la playa, tu nombre voy a grabar No se que quiere esta negra, cuando la saco a bailar Me agarra de la cintura, y no me quiere soltar No se que quiere esta negra, cuando la saco a bailar Me agarra de la cintura, y no me quiere soltar ¡Niegra! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Hí! 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 ¡Así! ¡Ajá! Yo quiero enmarcar tu nombre, como te lo prometí ¡Claro! Recordando las caricias y los besos que te di No se que quiere esta negra, cuando la saco a bailar Me agarra de la cintura, y no me quiere soltar No se que quiere esta negra, cuando la saco a bailar Me agarra de la cintura, y no me quiere soltar No se que quiere soltar Ya llega la noche buena, ya llega la Navidad Ya llega la noche buena, ya llega la Navidad Es cuando Rosita busca amor y felicidad Es cuando Rosita busca amor y felicidad 24 de diciembre, contigo yo quiero estar Porque el día del año nuevo nos iremos a casar 24 de diciembre, contigo yo quiero estar Porque el día del año nuevo nos iremos a casar ¡Claro! ¡Llego diciembre! ¡Para gozar! ¡Otra vez! ¡Ey! ¡Búcara, búcara! Tu bojita es un panal, con sabor de caramelo Tu bojita es un panal, con sabor de caramelo Con millones de besitos recibimos año nuevo Con millones de besitos recibimos año nuevo Con millones de besitos recibimos año nuevo 24 de diciembre, contigo yo quiero estar Porque el día del día del año nuevo nos iremos a casar 25 de diciembre, contigo yo quiero estar Porque el día del año nuevo nos iremos a casar Adiós, año viejo Porque llevo año nuevo ¡Claro! Ahora, denle el besito de año nuevo ¡Toyos! Así ¡Sí! 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 ¡Claro! ¡Viva diciembre! Rosita Rosita, te voy a dar Para el día de Navidad Rosita, te voy a dar Para el día de Navidad Una linda muñequita Que llame a papá y mamá Una linda muñequita Que llame a papá y mamá Pero como soy barquero A Rosita me la llevo Por el río Magdalena En mi barcito velero Pero como soy barquero A Rosita me la llevo Por el río Magdalena En mi barcito velero Para ti Brita, mujer llanera En este día le canto Mujer llanera Porque hoy ya cumple Una nueva primavera Por encima de los esteros Le cantarán los surpiales Muy cerca de las palmeras Y yo le canto Con mi amor en silencio Duerme en mis brazos Como un sueño llanero Y yo le canto Con mi amor en silencio Duerme en mis brazos Como un sueño llanero Quiero cantarte al pie de tu ventana Despierta Despierta Porque ya es de madrugada Viene volando palomas Con un ramillete Flores A saludar a mi amada Y yo le canto Y yo le canto Con mi amor en silencio Duerme en mis brazos Como un sueño llanero Y yo le canto Con mi amor en silencio Duerme en mis brazos Como un sueño llanero Camarita Dale duro Allá a lo lejos La luna se va ocultando Y en las montañas Ya viene brillando El sol Las palomas Y surpiales Le brindan Con alegría Una perfumada flor Y yo le canto Con mi amor en silencio Duerme en mis brazos Como un sueño llanero ¡Qué buenos camarita! ¡Qué buenos camarita!